Estoy listo para vos Ese mejor Viller junto con los bandanos chinos La vino a tocar alguna vez al programa, ¿no? Divino Y está jugando Costa Rica su chance mundialista Iba ganando 1 a 0 con el gol de Joel Campbell Empató Nueva Zelanda, pero a instancias del VAR El gol fue anulado, así que En el entretiempo en Qatar Sigue ganando Costa Rica 1 a 0 Un tema recurrente en muchas charlas con amigos Es sobre lo que está pasando en nuestro cabello Claro que sí Mirá como te miro Falta un poquito atrás, se cae de más Lo notamos débil Ahí es cuando Medical Hair Y vos pueden resolverlo Tratamiento avalado por la comunidad médica internacional La técnica fue Zafiro que utiliza Medical Hair Para los microtrasplantes capilares Permitiendo que la primera línea quede natural ¿Cómo debe ser? A tu estilo Logrando el resultado positivo Que seguro estás buscando Medical Hair Cuando te dicen que tu pelo crece Siempre crece Info MedicalHair.com.ar Seguiros en Instagram En arroba MedicalHairArgentina Dicho esto Llega Santiago Bilin ¿Cómo estás Santi? Buenas tardes Hola Matías ¿Cómo estás? Bien, muy bien ¿Cómo le va a usted tanto tiempo? Muy bien Muy contento de estar acá Con una columna distinta Sí, nos corrimos un poco de otros tópicos más discutidos Y polémicos Bueno, todos los tópicos son discutidos Pero por varias razones es distinta En realidad nació de un modo diferente Que es que para armar la columna de hoy Me propuse tratar de Empecé preguntando a la gente Cuán exitosa se considera A sí misma Una pregunta muy compleja Una pregunta Pero a la vez muy amplia Porque cada uno puede definir éxito como quiera Para algunos se medirá en términos económicos Para otros se medirá en términos de prestigio Para otros se medirá en términos de felicidad Y de pasarla bien Algún autoexigente Tiene un montón de cosas Que otro diría que es un éxito Y considera que no es Que es un fracaso Totalmente En qué medida se consideran exitosas De acuerdo a su propio criterio de éxito Y después había una larga lista De características de personalidad Y lo que yo quería buscar es Cuáles son las características de personalidad Que en definitiva Después terminan haciendo Que la gente se sienta exitosa Y puse un montón Pensé cuáles son las cosas Que pueden tener que ver con el éxito Y apareció una Con mucha más fuerza La característica más importante Para que las personas Pudieran alcanzar Aquello que se proponen Y esa característica fue Animarse a arriesgar La pregunta era ¿Sos nada arriesgado? ¿Poco arriesgado? ¿Bastante arriesgado? ¿O muy arriesgado? Cuanto más arriesgadas las personas Más exitosas se consideran Y entonces dije Bueno, voy a hacer una columna sobre esto Voy a hacer una columna sobre arriesgar Porque al mismo tiempo En esta pregunta ¿Sos nada arriesgado? ¿Poco arriesgado? ¿Bastante o mucho? Dos de cada tres personas No se animan a arriesgar Claro Entonces Es una característica Que es muy importante De acuerdo a lo que dio la encuesta Para poder alcanzar Las cosas que te propones Pero que la mayoría de las personas Sienten que no tienen Hay un grupo pequeño A quien el riesgo le gusta Que busca la adrenalina Pero la gran mayoría No, le escapamos Habría que ver que el riesgo También depende de cada uno Seguro hay diferentes definiciones Y hay algo que todos Vamos a estar de acuerdo Que es arriesgar Totalmente Y también depende mucho De lo que te dediques Que quiere decir riesgo Para cada uno Y también di una lista De los miedos más comunes Desde las cosas más típicas Le temés a las arañas Le temés a las alturas Le temés a viajar en avión Pero metí dos o tres Que tenían una tónica distinta Y el mayor miedo de la gente Muy por arriba De las alturas 60% le teme a las alturas 66% le teme a hablar en público 50% las arañas Pero 5 de cada 6 personas Le teme al fracaso Y esto me parece Que tiene mucho que ver En definitiva Es el miedo a fracasar Lo que hace que la mayoría De las personas Eviten arriesgar Y entonces decidí hacer Esta columna sobre el riesgo Con tres ideas Tres claves Para que aquellas personas Que sienten Que quizás no se atreven Tanto a arriesgar Puedan hacerlo Y la primera cosa Tiene que ver con el tenis Hay dos de estas cosas Que tienen una metáfora deportiva Vamos a empezar hablando De tenis Me gusta Si tomamos los 500 Mejores jugadores De acuerdo al ranking ATP Y promediamos En promedio Meten 60% Del primer saque Sí O sea 6 de cada 10 primeros saques Lo meten Y la pregunta que les hago Es ¿Por qué no meten más? ¿Por qué no quieren? ¿O por qué no pueden? No, porque no pueden ¿Quién no quiere meter El primer saque? Digamos El segundo saque Es más conservador Y el que arriesga más Es el primero Se supone Esa es la clave Esa es exactamente la clave Pero en realidad No meten más No quieren meter más Porque arriesgan Porque sacan El primer saque fuerte Claro Si arriesgan menos Meten el 100% El 90% El segundo saque Meten el 90% Esa es la clave Yo le pregunté a la gente En la encuesta Si creían que era Porque no pueden O porque no quieren 80% Porque no pueden No, no, sí pueden Pueden Fíjate que en el segundo Meten 90% Pero ese conservadurismo Ese subir el porcentaje De 60 a 90 Tiene un precio Claro Que es que en un caso Sacan en promedio A 184 kilómetros por hora Y en el otro caso Sacan a 150 O sea, tienen que bajar La velocidad Para subir el promedio Sobre todo Santi Ya metiendo técnico De tenis Es en el primero Tenés muchas chances De hacer un ace En el segundo Tenés muchas chances De hacer una doble falta También Siempre hay un miedo Totalmente Pero fíjate Por el miedo A la doble falta Es que sacás más despacio Y metés el 90% Ahora fíjate que interesante Voy a pedirles Que me permitan Un poco de matemática Si con el primer saque Ganan el 70% De los puntos O sea, cuando el primer saque Entra 70% de las veces Ganan el punto Cuando el segundo saque Entra Ganan la mitad Nada más O sea, la mitad La mitad los pierden La mitad los pierden Con el segundo saque Por sacar más despacio O sea, garpa sacar más fuerte Para ganar más puntos Ahora vos fíjate Si con el primero Entra el 60% Y ganás el 70% 60% 42% De los puntos ganados Con el primer saque Con el segundo saque Metés 90% Y ganás la mitad Eso te da 45% O sea, ganás más puntos Con el segundo saque Que con el primero Sí, en promedio En promedio sí En promedio Y en valor esperado Vos tenés más chance De ganar el punto Con el segundo Que con el primero Pero ¿Cuál es el tema? Lo que esto nos permite concluir Es que si hubiera un solo saque Tenés que hacer el segundo O sea, si vos no tenés margen Para arriesgar Sacá el mayor porcentaje De puntos posible Pero como vos bien dijiste Matías Si hay un primer saque Y hay un segundo Tenés espacio para arriesgar La clave para poder arriesgar Justamente Es que exista un segundo saque Una segunda oportunidad Una segunda oportunidad Eso es lo que te da La chance de arriesgar En el primero Si tuvieran solo uno Sacarían más espacio Ahora quiero la estadística De los que meten Mucha doble falta Para saber si son unos burros Con los dos saques O si en realidad Son muy arriesgados Bueno, tenés algunos Me doy casi una diferencia El primero y el segundo saque Y tenés jugadores Digo, esto lo tomé de un promedio Nadal tiene un porcentaje De puntos ganados Sobre el segundo saque Que a veces es más alto Que con el primero Pero porque te gana Por cansancio Nadal no le pesa nada El segundo saque Más débil Sugiere puntos más largos Más exigentes Nadal está hecho para eso Es el juego Es el juego de él Claro Ahora Entonces Es interesante Porque si haces la misma cuenta Vas a decir No, ¿por qué no vas a hacer Dos primeros saques? Si tenés dos Da menos que Un primero y un segundo ¿Por qué no vas a hacer Dos segundos? No vas a hacer doble falta Nunca Si intentás 90% Y aun cuando te toca el 10 90% del otro chance También da peor O sea Realmente los jugadores Probablemente nunca hicieron La cuenta matemática Pero el modo ideal De sacar Es arriesgar Cuando tenés Todavía una chance más Y ser conservador Cuando no la tenés ¿Qué quiere decir Un segundo saque En la vida entonces? ¿En qué situación? ¿Cuál es la segunda oportunidad? Claro ¿Cuál es la segunda oportunidad? ¿Qué sería tener un segundo saque? Bueno Cada vez que uno arriesga en algo Se puede jugar todo Pensando en el póker Vamos all in Ponemos todas las fichas en la mesa O podés arriesgar Pero con cautela ¿Cierto? Arriesgar Pero dejándote margen Para que no sea un desastre Si la cosa sale mal Es mejor tomar muchos riesgos chicos Que un gran riesgo Todo junto Los que trabajan armando Proyectos de negocio Es muy común que uno haga eso Pruebas chiquititas Antes uno lanzaba los proyectos Ahora vas haciendo pruebitas Bueno La clave de esta primera metáfora tenística Es eso Es generarse situaciones En las que puedas fracasar Porque tenés Una segunda Una tercera Una cuarta Lo bueno en la vida Es que ni siquiera está limitado a dos La idea es fracasar Mucho Pero chiquitito Tratar de achicar El tamaño de los fracasos Para justamente entonces Poder permitirte Fracasar más Y hay un último dato Que es que cuando vos Intentás algo y fracasa Si tenés todavía una instancia Descubrir que algo Que probaste No funciona También es un aprendizaje Súper importante Que te permite Probar mejor La vecina Entonces la idea Es maximizar la cantidad De intentos que tenés La segunda historia Tiene que ver con el fútbol Bien Los voy a poner en situación Metáfora futbolera Los voy a poner en situación 7 de julio De 1974 En Múnich Sí Final del Mundial Entre Holanda Y Alemania Federal Sí A los dos minutos De la final El árbitro cobra Penal para Holanda Sin que la toque Un solo jugador alemán Primer penal En la historia De las finales De la Copa del Mundo En el arco Está el legendario Arquero alemán Sepp Mayer Enfrente Johann Niskenz Uno de los grandes Mediocampistas de la historia Niskenz toma carrera Había decidido Pegarla a la derecha Que era el lugar Donde se sentía más cómodo Para minimizar el riesgo Y en la mitad De la corrida Piensa que los dos penales Que había pateado ya En esa Copa Contra Bulgaria Los había pateado ahí Y dice Mayer debe saber Que yo pateé las dos veces A la derecha Y en la mitad de la carrera Decide cambiar Y patear a la izquierda Y en el momento del tiro Cambiando de palo Por accidente Inventa Algo que nunca Había sido hecho antes Y revolucionó el fútbol ¿Qué hizo Niskenz? Penal al medio Pateó al medio Primer penal En la historia Pateado al medio Por lo menos En un lugar De tanta visibilidad En el mundial Hasta ese momento Los penales Se concebían Como de dos opciones O sea La izquierda A la derecha Arriba abajo O sea Cuatro opciones Arriba abajo Izquierda A la derecha No se pensaba El medio Como una opción viable Y si lo pensaba Está el arquero parado ahí Es como raro patear A donde está El arquero Si el arquero sabe Que va derecho a izquierda Se va a tirar Y el medio está libre Bueno Dos años después O sea En ese momento El penal de Niskenz Causó conmoción Fue gol Por el medio del arco Dos años después Un húngaro Llamado Panenka Que había visto Lo que hizo Niskenz Se acordó de eso Y en la final de la Euro O sea En otra instancia De muchísima visibilidad Le agregó otro detalle Que fue el primero En la historia Que la picó Por eso en Europa Se llama Panenka Panenka El penal picado Ese penal no se llama picarla Se llama Panenka Se llama Panenka Panenka fue el primero En picarla Estos dos tiros Cambiaron la historia De los penales para siempre Porque convirtieron Un juego que tenía Cuatro opciones En un juego que tiene seis Podés patear a la izquierda Al centro o a la derecha Arriba o abajo Eso te deja Seis casilleros Y un dato curioso Es que a partir De estos dos penales Subió el porcentaje De goles convertidos Porque si el pateador Tiene más opciones Y el arquero tiene más lugares Para cubrir El porcentaje de penales convertidos Subió de 69% Antes de eso A 77% Después Imagínense ahora Que les toca a ustedes Están en la final del mundial Minuto dos Tienen que patear ¿Dónde patearían? Yo La cruzo fuerte arriba Fuerte arriba Arriba A un palo Digamos O sea Al ángulo de arriba La cruzo La cruzo es El diestro le pega Al palo derecho Del arquero El arquero está parado A su derecha Perfecto Igual si el arquero Se me mueve en el momento Lo único que te dicen En los penales Es elegí algo Y hacelo No cambies No hagas lo que hizo Nisgens No cambies en el camino Es lo peor que podés hacer Abajo a la derecha Abajo a la derecha Emi Como Matías Pero al ser zurda Abajo a la izquierda El arquero La cruza Cruzarla es Lo que sería Asegurarla Digamos Minimizar el riesgo Si querés Bueno Sabés que no ¿Cómo no? Le pregunté a la gente En principio En la encuesta Que haría La gente elige Mucho las esquinas De arriba La mitad de la gente Eligió una de las puntas De arriba 32% Eligió alguna De las puntas De abajo Solo 6% Eligió patear Abajo y al medio Donde está parado El arquero Bueno Hace unos años Un grupo de investigadores Analizó Todas las definiciones Por penales De la historia De la Copa Mundial Y la Euro Para ver Qué hacen los arqueros Y qué hacen los jugadores En situaciones De alta presión Y ver cuál era La probabilidad De convertir El gol En las esquinas De arriba La probabilidad De que sea gol Es 70% O sea Es muy difícil Que el arquero llegue Pero te podés ir ancho O te podés ir alto Tenés dos lugares Por donde se te puede ir La pelota En la esquina de abajo El porcentaje sube A 76% Porque se te puede ir ancho Pero por abajo No se te va a ir Está al piso Pero va el arquero Es el lugar donde el arquero Más normalmente se tira Llega más que arriba Al medio Abajo Ahí donde el arquero Está parado Y ahí donde no le podés Pifiar al arco Por ningún lado 92% De los penales son gol Para mí hay que ver Qué porcentaje de penales Se patean ahí Porque se patean El 70% a la punta Y el 30% al medio Pero la muestra Es más o menos grande La mayor efectividad Por lejos O sea Por afano Está abajo al medio Y el dato clave Es que el arquero Solo 3% De las veces Se queda en el medio Para eso es el mío El fracaso Porque Que te ataje El arquero Bueno Es doloroso Ahora que te lo ataje Parado en el medio Con el pie Parece que estás muy expuesto Ni hablar el que la pica Y la agarra el arquero Bueno El penal de Cardona Son esos penales Cuando vos lo errás así Son esos penales Que después La gente te los reclama Toda la vida En el penal de Cardona El arquero de River Se tira Hay uno que es peor Que es el arquero Que se queda en el medio Se agarra la pelota Hay varios Yo preparando la columna Me puse a mirar Hay varios Donde el arquero Ya sabía que el jugador Es picador Y se le queda parado Y se le agarra así Es que Las personas que contestaron La encuesta Ustedes también No eligieron la opción óptima Pero no se sientan mal Porque los jugadores Tampoco la eligen No, no Es la menos elegida Mirando donde patean Los jugadores También solo 6 En el lugar donde maximiza La chance de que sea gol Los jugadores profesionales Que no pueden no saber esto O sea Todo equipo bien entrenado Tiene que tener alguien Que miró estos estudios Le pedas un palo Pero si ves que el arquero Se la juega mucho Vas al medio también Le podés pegar Otra que me encanta Es fuerte arriba al medio Anda travesaño adentro Ese es el segundo De mayor probabilidad 80 y pico por ciento O sea Lo mejor es al medio abajo Lo segundo es al medio arriba Las puntas tienen mucho peligro De que se te vaya Por un lado O para el otro Ahora fíjate Que interesante Los jugadores Tampoco patean ahí Y no puede ser Que en equipos Bien entrenados No sé El City de Pep Que no improvisa nada ¿Por qué los jugadores No patean ahí? Y la respuesta La anticipaste vos Que es el miedo al ridículo O sea Parece mentira Pero en una situación De enorme presión La prioridad No es maximizar La chance De que sea gol Es no quedar en ridículo Si lo pifias Es que es humillación Y con testigos Bueno El ridículo Puede deformar O destruir una carrera Errar un penal No sé Si le pegaste fuerte Un palo Y la sacó el arquero La sacó el arquero Si ayer el peruano Se la picaba Y el arquero la agarraba Era un escándalo nacional Un escándalo Un escándalo De hecho igual Fíjate un penal errado Pobre Adíncula Que lo pateó bien Pero pegó en el palo Es una tragedia Para él Bueno sí Para cualquiera Es un ciclo entero Cuatro años de eliminatoria No es que lo le pidaran En Perú No es el sufrimiento Del que erra No Él patea bien Si lo hubiera picado Hubiera sido otra La reacción de la gente Claro Y fíjate Que la segunda cosa Más temida Después del fracaso Es el ridículo Son hermanos Son primos Son primos El ridículo es todavía Un poco peor Pero bueno Hay que sacarse esa mochila Hay que sacarse esa mochila Porque fíjate Termina haciendo Que incluso jugadores Profesionales No tomen la opción Que les maximizaría La chance De lograr lo que se proponen Que en este caso Es hacer el gol Obviamente esto Si vas a patear Un penal solo Si no como le pasó A Aniskens El penal hay que variarlo No podés patear siempre Abajo al medio Porque te van a sacar El ticket Pero si tenés un penal solo Lo que te maximiza La chance Es esa Y vamos ahora A la última historia Porque no todos los riesgos Valen la pena O sea cuando uno ve Que las personas Que se consideran más exitosas Son las que arriesgan más Algo tienen que estar Haciendo bien Porque si tomas riesgos estúpidos En general La cosa termina mal Y entonces La tercera clave Tiene que ver con Identificar Cuáles son los riesgos Que valen la pena Y cuáles son los que no En definitiva Comparar Qué pasa Entre cada opción Que tenés para elegir Más arriesgada O menos arriesgada Qué pasa si sale bien Cuál es la chance De que salga bien Qué pasa si sale mal Y cuáles son las consecuencias Si sale mal En toda decisión Hay riesgo Porque en general Hay incertidumbre Uno decide Pero la mayoría de las veces No sabés Qué va a pasar En el caso del saque Es ok Saco fuerte a la T Va a entrar o no va a entrar Voy a patear el penal Para dónde va a ir el arquero Si supieras para dónde va a ir el arquero Pateás para el otro lado Pero no sabés Qué va a ser el arquero De manera que Siempre hay un elemento De incertidumbre Pero que algo sea incierto No quiere decir Que sea imprevisible No quiere decir Que no podemos saber nada Les voy a dar un ejemplo Imagínense que voy a tirar un dado Y les pregunto Qué número creen que va a salir Pueden elegir cualquier número La realidad es que da lo mismo Cualquiera que elijan Porque el dado Las seis caras Tienen la misma chance Así que podés elegir cualquier número Pero si en vez de tirar un dado Fuera tirar dos dados Y les pregunto Cuánto va a dar la suma De los dos dados En ese caso No sabemos qué va a pasar Puede salir desde dos Que sería el doble uno Hasta doce Que sería el doble seis No sabemos qué va a pasar Pero no da lo mismo Cualquier cosa Que respondamos Hay una sola combinación Que suma dos El doble uno Una sola combinación Que suma doce El doble seis Pero seis combinaciones Que suman siete El uno con el seis El dos con el cinco El tres con el cuatro Cuatro, tres, cinco, dos Y seis, uno En otras palabras Vos no sabés qué va a pasar Pero si decís siete Tenés seis veces más chance De acertar que decís dos Y obviamente todos los números Intermedios tienen una chance Intermedia, ¿no? También A mí me gusta mucho este ejemplo Porque la gran mayoría De las decisiones Que tomamos en la vida Se parecen mucho más A tirar dos dados Que a tirar uno No sabemos qué va a pasar Pero no da lo mismo Cualquier cosa que elijas El problema es que No nos enseñan a hacer esto En la escuela nos enseñan Mucha aritmética Sumada, restar, multiplicar, dividir Pero de estadística y probabilidades Aprendemos poco y nada Probé en la encuesta Le pregunté a la gente Qué elegiría Si hay que tirar un dado Y una de las opciones Era da lo mismo Solo 33% de la gente Eligió da lo mismo El resto eligió un número La pregunta era Qué te da la máxima chance De acertar, ¿no? Y la respuesta en eso Es da lo mismo No hay una que te dé Mayor chance Que otro número En la tirada de dos dados 40% de la gente Dijo 7 Que era la respuesta correcta 60% de la gente Se equivocó De nuevo, no es nuestra culpa No lo había pensado Es verdad No nos enseñan A pensar en esos términos Que es mucho más aplicable A la vida Lo que dijiste Infinitamente más Hay que saber Sumar y restar Te van a dar el vuelto En el kiosco Tenés que poder calcular Si te están dando bien El vuelto Pero para las decisiones Para las cosas complicadas De la vida Es muchísimo más importante Entender Conceptualmente No hace falta saber Hacer la cuenta De las probabilidades Pero entender Y pensar en términos De probabilidades Y de qué pasa Digo, qué chance tengo Si hago esto Qué chance tengo Si hago esto Qué pasa Qué consecuencias tiene Bueno, en definitiva Este es un aprendizaje Muy importante Que seguramente Las personas que Encontraron el éxito En aquello a lo que se dedican Aprovechando su capacidad De ser arriesgadas Están intuitivamente Resolviendo bien Es muy importante Para poder arriesgar También aprender algo de esto Y quiero cerrar Diciendo una última cosa Acá había cuatro opciones De contestar Cuán arriesgado eras Nada arriesgado Poco arriesgado Bastante Y mucho Cuanto más arriesgado Más alto El porcentaje de éxito Pero el salto De nada arriesgado A poco Ya es enorme No hace falta Arriesgar un montón O sea Un poco de riesgo Le hace muy bien a la vida Por lo menos de nuevo Medido de esta perspectiva Del éxito Que cada uno Se busca para sí mismo Y había que ver Cuál es el riesgo De cada uno Dependiendo de que se dedique Cada uno también Totalmente Pero si te está costando Mucho arriesgar Sin nada de riesgo Meterle un poquito De riesgo Garpa un montón Y ojalá Estas tres claves Ayuden a la gente A que se anime Un poquito más A jugársela Divino Espectacular Y muy aplicable Y muy aplicable A la vida Queda media hora De juego En el partido Y yo te digo Que en los últimos 12 minutos Va a haber un gol Es Nueva Zelanda Que va a presionar Y va a conseguir Con un cabezazo Un gol sobre la hora O es Costa Rica Que de contraataque Va a aprovechar Los agujeros Que una Nueva Zelanda Desesperada Deje No te olvides Que está Navas En el arco Navas puede tapar Es bancar Ese asedio Neocelandés Del final Y bancar el resultado ¿Por cuál apostas? No, yo voy por Costa Rica Voy por Costa Rica Tengo ganas De ver a Costa Rica En el Mundial No está hablando Las probabilidades En el fútbol Habla mucho No, Nueva Zelanda Va a tener que arriesgar En algún momento Va a tener que arriesgar Porque se le acaba el partido Y se queda fuera del Mundial Queda media hora Para saber si va o no Va al Mundial Con este resultado Se queda fuera Lamenté mucho Que se quedara fuera El Tigre de Gareca La verdad que tenía ganas De que entrara Sí, la verdad Y por penales Y fue una muy buena eliminatoria Para Perú Una lástima La verdad que sí Gracias Santi Un placer Un placer para nosotros A las 4 de la tarde Y 20 minutos Nos queda todavía Un buen rato De todo pasa Estás escuchando Urbana Play 104.3 Somos Tu radio En el formato que quieras Urbana Play FM Asumí el control De tu libertad